En Outdoor Sonora, cuando visitamos Ciudad Obregón, nos gusta darnos una vuelta por la laguna del Nainar y practicar la pesca allá en la presa de Lobiachik y recorrer los ranchos que hay en los alrededores donde podemos hacer hiking, donde podemos pasearnos en tirolesa y por supuesto, subirnos en una bicicleta de montaña y recorrer todo lo que nos ofrecen los alrededores. Pero aquí en la ciudad también hay que visitar esos hoteles de lujo, hospedarnos por supuesto en toda esa atención y buen servicio que nos dan y los restaurantes en cada uno de los lugares de Ciudad Obregón con ese sazón, con esa delicia de comida que siempre nos ofrecen. Por eso nos encanta visitar Ciudad Obregón en Outdoor Sonora.